... Les doy la más cordial bienvenida a esta octava versión anual del Encuentro Empresarial de Enlaces Comerciales. Una vez más, nos reunimos en esta gran rueda de negocios que busca establecer contactos de negocios entre grandes compradores y las pymes proveedoras de productos y servicios que redundan en mutuos beneficios. Es una actividad que refleja plenamente nuestra identidad gremial. Quiero felicitar a la Cámara de Conocimiento de Santiago por este encuentro que opera como una esfera de bienes y servicios para promover el desarrollo de encadenamientos productivos virtuosos entre grandes y pequeñas empresas. Además de ser un espacio de negocios, creo que esta instancia comenta la asociatividad, el intercambio de experiencias, el relacionamiento y la confianza. Esa confianza que necesitamos urgentemente reactivar para reactivar la economía. Bueno, nosotros decidimos estar en Enlaces Comerciales como una oportunidad de poder encontrar nuevos proveedores. Nuestra empresa sigue creciendo. Es una empresa que está buscando, además, que se está expandiendo a nivel internacional. Entonces, cada vez estamos demandando más servicios y productos muy específicos. Quisimos participar hoy día porque uno siempre aprovecha lo acotado que hay a través de Internet, busca proveedores. No tenemos muchas veces una fórmula donde buscar proveedores nuevos. Y estas son buenas instancias de poder conocer gente nueva, empresas pequeñas o empresas grandes que están tratando de prestar servicios específicos para la necesidad de nuestro rubro. Están tratando de ofrecer a veces innovaciones a las cuales no siempre estamos atentos nosotros, porque el día a día a veces nos come. Entonces, tener esta instancia donde hay gente que a veces pensó en algo que tú no pensaste y que te lo viene a ofrecer, siempre es bueno estar presente y tener oído en estas instancias. Y en cuanto a los compradores, los grandes compradores, hemos tenido algunas reuniones y los que no se nos solicitó una reunión por agenda, la hemos tratado de solicitar directamente con ellos y hemos tenido una súper buena recepción, súper abierta a recibir nuestras dudas o la información que solicitamos. Y así que ha sido una súper gran experiencia. Hemos tenido reuniones súper entretenidas y súper provechosas para nuestra empresa. Es un evento que no conocíamos muy bien y al estar acá nos dimos cuenta de la importancia que tiene. No siempre están accesibles las grandes empresas y hay pymes que muchas veces no conocemos bien. Entonces, en esta instancia podemos aprovechar justamente de estas dos partes conocer nuevas empresas y poder sumarlas. En la primera instancia, yo que soy del Departamento de Compras Corporativas, nos interesaba poder reclutar esta nueva generación de pymes que ofrecían productos novedosos, productos que nos podían interesar. Hicimos durante las primeras versiones, cerramos algunos negocios durante el año con algunas de los oferentes, pero luego el Mercurio fue evolucionando y tenía otras áreas de negocios que necesitaban tener productos para comercio. Una de ellas es el Club de Lectores, el cual compra productos para fidelización de nuestros suscriptores. Son productos que están orientados a un cierto objetivo y por eso tenían que ser productos novedosos. Me ha llamado la atención también el gran empoderamiento que tienen las personas que están en las grandes empresas para recibir a los que estamos ofertando nuestros productos y servicios y por lo tanto, insisto, es una excelente oportunidad de unión de todo tipo de empresas para que se conozcan y que vayan floreciendo de esa manera nuevos negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!